La sobrina de 8 años de Britney Spears sufrió un grave accidente. Maddie está internada tras haber volcado el vehículo en el que viajaba. Preocupación por su estado actual. Helada noticias. Maddie, la hija de 8 años de Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, está internada en grave estado tras haber volcado el vehículo en el que iba durante una partida de caza en la montaña. Según publicó TMZ, el estado de salud de la pequeña es delicado, dado que el accidente provocó que esté unos minutos inconsciente bajo el agua. Un vocero de la familia comunicó que los detalles que los medios han dado sobre el incidente de Maddie, hija de Jamie Lynn, son incorrectos. Ahora la familia pide que se respete su privacidad y agradece las oraciones y el apoyo, aunque no dio más datos sobre la salud de la pequeña. Por su parte, Britney publicó en Instagram que necesito todos los deseos y oraciones para mi sobrina, mientras que su padre, Jamie Spears, declaró a Ed que lo que podemos hacer es rezar por nuestra niña Maddie. Maddie es hija de Jamie Lynn, quien se volvió famosa en 2005 al protagonizar la serie Soei 101. Cantante y actriz como su hermana, en su vida no estuvo ausente el escándalo, dado que quedó embarazada a los 16 años. Dedicada por completo a su hija, Jamie volvió al ruedo en 2013, luego de mudarse a Nashville y volcarse a la música country. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.